Cuando Eddie Van Halen y su hermano Alex decidieron crear la banda Van Halen en 1972 no imaginaron que pronto serían una de las agrupaciones de hard rock más importantes del mundo. Inicialmente la nombraron Mamot, pero para 1978 cuando lanzaron su álbum debut ya habían elegido su apellido para representarlos. La decisión parecía lo más conveniente luego de que su único compañero, el bajista Mark Stone abandonó la agrupación en 1974, en su lugar llegó Michael Anthony y el vocalista David Lerroth. Después tuvieron un par de vocalistas más, Samy Agar y Gary Cherone. Su primer álbum homónimo se encuentra en el puesto número 410 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En la década de los 70 el disco se posicionó como uno de los más vendidos con 10 millones de copias. En él se incluyen temas emblemáticos como Running With The Devil y Eruption. Eddie popularizó este sonido e incluso durante un tiempo, tocó sus olos de espaldas al público para evitar revelar el secreto. Durante el 2007 su nombre fue incluido en el Salón de la Fama y ganaron un premio Grammy como Mejor Espectáculo de Hard Rock en 1991 con su disco For and Love Full Carnal Knowledge, que también fue el puesto número 1 de la lista de Billboard de ese año. En 2004 decidieron tomar un descanso para volver con una gira de un año en 2007 que incluía el regreso del primer vocalista, David Lerroth y detrás del bajo, el hijo de Eddie, Wolfgang. ¡Gracias!